MENSAJES DE LOS ÁNGELES PARA TI Mensajes de los Ángeles para ti, Arcángel Uriel y decreto del Arcángel Jofiel, más decreto para la riqueza. El mensaje de los Ángeles para ti lo trae hoy el Arcángel Uriel y te dice Aprende de toda la humanidad, porque puedes pensar que no todos tienen algo que enseñarte. No estás en posesión de la verdad si lo piensas así. Recuerda que cada alma tiene algo que aportar a tu vida y viceversa. Expande tu conciencia y contempla el infinito amor con la mirada del corazón para poder ver todas las enseñanzas que te traen envueltas cada instante de tu vida, no importa lo que estés haciendo en cada momento, porque lo verdaderamente importante es que permanezcas en apertura para aprender de todas las almas y de cada uno de los momentos que vives. Cuántas maravillas se suceden en un momento de tu vida y cuántos momentos inolvidables habrás de vivir. Procura que todos ellos sean desde una plataforma de amor y comprensión para poder saborear el néctar de la dicha de aprender que trae consigo cada momento. Vive cada momento como si fuera el último de tu vida y en constante conexión con lo divino. Verás como tu vida se desenvuelve a pasos agigantados. Recuerda que has de esperar de la vida lo que venga, porque seguro que todo lo que llegue a ti será extraordinariamente maravilloso. Te envuelvo en mis alas, quedando bajo mi protección eternamente. Nos vemos en el camino. Solo ama. Decreto del Arcángel Yofiel para tener luz en la mente Yo soy la luz de Dios en mi mente y en mis pensamientos. El amado Arcángel Yofiel me ilumina en cada momento de mi vida. Gracias, Padre. Decreto para la riqueza Yo soy la riqueza universal manifestándose en cada momento de mi vida. Solo la riqueza de Dios entra en mi vida y permanece eternamente. Gracias, Padre, que así es. Abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos. Hasta mañana.